Según la consultora Research and Market, en el 2025 el mercado de la educación digital será de $350 billones de dólares. Con el Masterclass, tu propio curso digital, puedes aprovechar esta oportunidad desde ya. Conviértete en una autoridad creando cursos digitales que comuniquen valor. Aprende 10 métodos comprobados para digitalizar tu conocimiento y obtener altos ingresos. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.